Vas a decir, ¿por qué te metes? Porque quiero y por mis huevos, y porque es mi amiga. Fíjame que es una, se puede decir una señora ya grande de respeto, pero ¿qué te cala? ¿Qué te cala? O sea, yo te lo digo a ti, ¿qué te cala? Oigan, ¿ya ven que les conté sobre el mitote entre Libertad Palomo y Wendy Guevara? Ahora les quiero contar que mi nota no estaría lista sin añadir lo que Paola Suárez, la mejor amiga de Wendy Guevara, arremetió contra La Palomo. Aquí vienen las fuertes críticas que hizo nuestra querida Paola Suárez. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, bienvenidos sean a La Neta TV. ¡Comenzamos! Sabemos que Paola intervino en la polémica para defender a su mejor amiga, Wendy Guevara, así que le dijo a Libertad Palomo, se respeta lo que hiciste, pero ya estás en otro mundo y en otra época, yo creo que te conoce gente de 50 o 60 años. Cuando te hablen de Wendy, yo diría que no contestes nada. Ay, así, así queremos amigas para toda la vida, y es que la polémica entre Libertad Palomo y Wendy Guevara continúa luego de que Palomo, la actriz, se lanzó en contra de la perdida y se negó a reconocer su impacto en la televisión. Libertad ocupó sus redes sociales y comentó que Guevara no es la primera mujer trans que comenzó a hacer algo por la comunidad. No, yo creo que llegaron 30 años tarde a la fiesta, el primer cambio de nombre y de género en este país lo realicé yo, cosa que me llevó incluso a estar en la cárcel. Ahora es legal que pueda existir una Wendy en la televisión, comentó, yo diría muy ardida, la Palomo. Y tras estos señalamientos, Wendy Guevara reveló que no tiene el gusto de conocerla, y con una sonrisa agregó, yo le mando muchas bendiciones y qué padre que se enfoque en mi vida, yo sé lo que soy, lo que he hecho y lo que diga otra persona, pues las palabras se las lleva el viento. Pero las cosas no terminaron ahí, pues Libertad tachó a Wendy de que era corriente y vulgar, por lo que salió a su defensa, su amiga Paola Suárez. Paola ocupó sus redes sociales para remeter contra la actriz de telenovelas. ¿Qué te cala de Wendy? Si Wendy no terminó la primaria, ¿a ti qué te importa? Yo me quedé en primero de prepa. ¿Te arde lo que ella está logrando? La perdida. Aseguró que se iba a meter en la polémica para defender a su amiga. Porque quiero y porque es mi amiga, así de claro te lo voy a decir. Así comentó nuestra Suárez. La influencer mencionó que sí le duele mucho que Wendy está triunfando en poco tiempo, y ella no lo haya logrado. Dices que no estudió y que se vaya a la primaria. Tienes todo el derecho de decírselo. Ningún problema, pero ¿qué te cala? Ella está logrando muchas cosas que tú no lograste. Tú tienes tu trayectoria, tú tienes tu carrera e hiciste muchas cosas. Yo no quiero entrar en temas porque ya vi varias cosas que hiciste. Aquí el tema es lo de Wendy. Lo que estás diciendo y tú ardor. ¡Wow! Yo sí quiero una amiga como Paola Suárez. Así que déjame en los comentarios saber qué opinas respecto a que Paola defendió a su amiga de una actriz que ya está en los 50 o 60 años de edad. ¿Te molesta? ¿Te arde que Wendy se esté volviendo famosa? Déjame aquí abajo un corazoncito y cuéntame qué es lo que te provoca. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. ¡Bye!